Los trastornos respiratorios del sueño constituyen un importante problema de salud pública. En los últimos 10 años, el número de consultas por sospecha de trastornos respiratorios de este tipo se ha multiplicado por 14 hasta llegar hoy al 40% de las primeras consultas de neumología. Este síndrome se caracteriza por episodios repetidos de obstrucción en la vía aérea superior. Cuando la obstrucción es total, se denomina amnea, y cuando es parcial, hipnoamnea. Las consecuencias directas de estos episodios son descensos de la saturación de oxígeno y despertares transitorios. Esto provoca somnolencia diurna excesiva, disminución de la calidad de vida y repercusión en la faceta neurocognitiva. Contamos con unidades de evaluación y terapia para las enfermedades respiratorias del sueño, muy especialmente la apnea del sueño, en 25 hospitales públicos madrileños. El año pasado, el año 2011, se hicieron en total, en el conjunto de la Sanidad Pública Madrileña, 23.000 estudios y análisis de distintos pacientes de una enfermedad que es una enfermedad que indudablemente durante muchos años se sabía poco de ella. En su visita al Hospital de Canto Blanco, el consejero Fernández Laschetti no ha querido hacer pasar la oportunidad de valorar la gestión en el área de sanidad de Esperanza Aguirre. Creo que ha sido la etapa más importante de mayor avance, de mayor modernización y de mayor mejora para la sanidad pública, desde luego de Madrid, pero también de cualquier otra región española y probablemente, si lo miráramos, de cualquier otra región europea. En estos nueve años, la sanidad madrileña se ha transformado, gracias a sus profesionales, gracias a sus médicos, a sus enfermeras, pero también, desde luego, gracias al impulso, y además un impulso muy decidido por parte de la propia presidenta, que se ha traducido en muchísimas cosas, algunas muy visibles, 11 hospitales que están funcionando ahora y que, cuando ella era presidenta, no existían, 3.600 médicos más, 2.300 enfermeras más. De esta forma, el consejero de Sanidad ha querido conocer cómo funciona esta nueva unidad del Hospital de Canto Blanco.